Ahora les hablamos de la tensión ocular, que no es lo mismo que la tensión arterial, pero que es la responsable de una enfermedad que padecen medio millón de personas en España sin saberlo. Una enfermedad de la que vamos a oír hablar mucho esta semana. Juan Luis Mas nos cuenta por qué. Hoy es el Día Mundial del Glaucoma, dentro de una semana en la que precisamente el glaucoma tiene un protagonismo especial. Afecta en torno a 60 millones de personas en todo el mundo, según tenemos entendido. En España también en torno al millón de personas afectadas por esta incidencia visual. Vaya, es una situación bastante elevada, ¿no? Sí, es la prevalencia de esta enfermedad. Se calcula que es entre el 1 y el 2% de la población. Entonces en España, en efecto, correspondería a un millón aproximadamente de personas, de los cuales la mitad se estarían sin diagnosticar. Es decir, ese millón aproximadamente, 500.000 ya lo saben, y están en tratamiento con oftalmólogos. Y otras 500.000 no estarían diagnosticadas. Pero se sabe que lo tienen. Hay gente que puede tener glaucoma sin saberlo. Exacto, exacto. De hecho, ahora hemos detectado ya casos aquí con la tensión alta, que no lo sabían. El principal indicio es tensión alta. Claro. Ese es el principal indicador de que una persona puede tener glaucoma. Es el principal indicador. Entonces, porque la enfermedad en las primeras fases no da ningún síntoma. Entonces empieza a subir la presión ocular y si no se mide, pues no se sabe que la tienen alta. Luego ya en fases más avanzadas, pues da otros síntomas, claro. ¿Es una cuestión de la edad? ¿Es una cuestión degenerativa del ojo, genética? Bueno, es una cuestión de la edad. O sea, la incidencia va aumentando con la edad, sobre todo a partir de los 40 años. Ahora hay formas congénitas de glaucoma infantil y a todas las edades, pero bueno, fundamentalmente con la edad. Doctor, cualquier persona que nos esté viendo, ¿cómo puede detectar en su vida cotidiana que hay algo que no funciona bien en su vista? Pues es el problema de glaucoma, que las primeras fases no lo sabe, porque no da síntomas. Es una enfermedad silenciosa y algo traidora, porque luego ya las fases muy avanzadas, entonces sí que empieza a notar una pérdida de campo visual. Pero ya son fases muy avanzadas que no se debe llegar ahí. Entonces, por eso es la importancia de estas campañas que detectan la tensión. Y en todo caso, a partir de los 40 años hay que tomarse la tensión cada dos años por lo menos. Y la gente que tiene antecedentes familiares, a partir de los 40 años, una vez al año. En el resto de la población, cada dos años. Ya llevo, va a ser cuatro años ahora en mayo que estoy operando como operaron ellos. ¿Han intervenido quirúrgicamente del glaucoma? Bueno, ¿y cómo se encuentran? Bien. Con el tratamiento que ha recibido y con la intervención quirúrgica, bueno, su condición visual ha mejorado, entiendo yo, ¿no? Por tanto, recomendamos a la gente que sea precavida con estos primeros síntomas. Yo creo que sí. Yo estoy contento porque ya te digo que desde que me operaron no gasté más gafas, por lo menos, para nada. Tengo las en casa, pero no las uso. Leo el periódico, letras pequeñas, grandes y todo. Bueno, a veces pasa algo porque, cuidado con el sol, pues si te pega de repente ya sabes que te molesta en eso, pero la verdad que estoy encantado. En todo caso, es uno de los muchos casos que afectan no solo en España, sino en todo el mundo y que, siendo alguna, es la segunda causa de pérdida de visión en nuestro planeta. Por lo tanto, prevención, atención y sobre todo un diagnóstico precoz puede ayudarle a tener una mejor calidad visual y de vida.